Entrega 100 jaulas, proyectos a Marcos, diciembre 2018. 100 jaulas de 1 piso, con sus estercoleras, todos los accesorios, comedero en plancha galvanizada, forrajera y gazapera medialuna. Entrega 100 jaulas de 1 piso, 10 jaulas, mochilas, areta y todas las mujeres a Marcos, al estando para la entrega. Aquí vamos cargando de a medio camión de las 100 jaulas, con la jaula de los comederos, para San Marcos, jaula de 1 piso, con empaquetada. Aquí tenemos detalle de nuestra jaula, de 1 piso, en barrio galvanizado, accesorio en plancha galvanizada. Entrega 100 jaulas, jaulas, para municipios de San Marcos.